Hola chicas, hola, 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 hola. Pues de dónde sois? De Alcalá de Henares. Ah, de Alcalá, ¿y por qué estáis aquí entonces? Con mis primos. Ah, ¿viven aquí? Sí. ¿En el pueblo? No, no, viven en Alcalá también, pero tienen una casa aquí. Ah, vale, sí. Vale, ¿y qué tal las fiestas? Ah, pues genial. No lo ve eso. A este no la grabes, ¿eh? No, 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 lo voy a tirar. Te falta decir que esto no sale, ¿verdad? Esto no sale. No, esto no sale a ningún lado. Vale, ahora, ¿sigue la orquesta o no? Claro, hasta las 8 de la mañana o 7, por ahí. Sí. Muy bien. A ver, mañana los toros, ¿no? ¿Vais a correr con los toros o no? Hombre, yo sí. Sí. ¿Sí? Yo corro con las patillas. Vale, una pregunta. La mejor cosa de las fiestas. La gente. La gente, que te juntas con los amigos, ¿verdad? La gente, la gente. Que no te engañes. La mejor cosa de las fiestas es el alcohol. Es una excusa para juntarte con toda la gente que no ves en todo el año. Me he metido la mejor cosa de las fiestas. Sí. Y te aprovechas, te juntas con toda la gente que no ves en todo el año, ¿verdad? Lo importante aquí es la gente. Más que las fiestas, la gente. Sí. Y en Vallenuño también. Nos juntamos. Qué bien. Qué bien. Hola, buenas. Soy Joshua. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Joshua. Soy Joshua. Ah, bien. Mucho gusto. Un poquito cocidoso, lo justo. ¿Vale? Para todos los colegas. Me va a regalar el bol. No, 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 que no es mío, que no es mío. Mira, son colegas. Los colegas se la llenan. Sigamos todos los amiguitos aquí, los chaburros, todos junticos. Nos lo pasamos muy bien. Tontre nuestra peñita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Joshua. Vale. Encantado. Igualmente, igualmente. Vale. Dame un mensaje para los estudiantes de español. Eh, chavales, empezad a drogaros. Si no, no vais a conseguir nada en la vida. ¿Lo entendéis? Hay que drogaros. Estudiendo no conseguid nada. Bajando tampoco. A robar. A robar. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Hay que drogar todo lo que podáis y lo guardáis. Si lo guardáis y ya luego lo vendéis. Todo. Todo. Mirando por el futuro. Tono.